Amén. Gloria a Dios, hermanos, que tenemos un Dios vivo, ¿verdad que sí? Bernabé, hermanos, es el enfoque de nuestro estudio de entre semana, ahorita, porque estamos estudiando el libro de Hechos. Hemos estado hablando sobre Bernabé en las últimas semanas, como Bernabé era un dador, y como es que por ser dador Dios lo puso en el lugar indicado para ser de gran influencia. Como también Bernabé era un hombre, un cristiano valiente, y como nos hace falta cristianos valientes en nuestros días. Y hoy vamos a hablar sobre Bernabé el unificador. Bernabé el unificador. Fue un cristiano que unía a gente. Dice Hechos capítulo 9, versículo 27. Entonces Bernabé tomándole, dice, lo trajo a los apóstoles. Bernabé, por ser un cristiano valiente, dadivoso, y por haber hablado valerosamente la palabra de Dios, las iglesias eran edificadas y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. La unidad, hermanos, entre dos o más personas recibe su virtud completamente de algo ajeno. Es decir, si usted se une con alguien, pero no hay algo que nos une por el cual unirse, o algo que la razón por el cual unirse, simplemente están unidos. Pero cuando hay una unidad con una significancia, ya sea sea bueno o sea malo, podemos estar unidos con impacto. Podemos hacer algo bueno, algo significante. Por ejemplo, Ananías y Zafira se unieron para hacer algo malo. Y se extrayeron del precio de la heredad y murieron los dos. Pablo y Silas se unieron y cantaron juntos en la cárcel, formando una unión indestructible entre dos cristianos. Aunque pareciera que estaban encarcelados, eran los dos hombres más grandemente en libertad a causa de su unión. Mateo 18, por favor, Mateo 18, por favor, Mateo 18, Mateo 18, por favor. Y estamos hablando, obviamente, de la unidad. Y cómo nosotros tenemos que ver con la unidad, hermano, no es un perfume. La unidad no es un lugar. Podríamos estar todos aquí, pero no estar unidos. ¿Cuántos entienden eso? Simplemente porque estamos aquí no quiere decir que estamos unidos. No es algo que podemos esprayar. Ah, a ver, dame a mí la unidad. No. Es muy importante entender la importancia de la unidad. Mateo 18, 19, dice la Biblia así. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de quienes. Note, están congregados en mi nombre. Y estando en su nombre, pide lo que quieras y se te lo va a ser dado. Hermano, la clave es por qué nos unimos. Dos personas se pueden unir a hacer algo malo. Y no va a salir algo bueno porque se unieron. Pero si dos personas se unen para algo que es bueno, no hay límite de lo que Dios puede hacer a través de esa unión. La Biblia dice, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto los habla, hermanos, dentro del contexto. El Señor Jesucristo está hablando dentro del contexto, en Mateo 18, sobre el perdón. Sobre el perdón. Si usted sigue leyendo en ese capítulo 18, habla del perdón. Y Pedro pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Dentro del contexto de la unidad, hermanos, qué importante es el saber perdonarnos. Esto, hermanos, es bien importante para la unidad. Amos 3.3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si no estuvieran de acuerdo, esa palabra acuerdo, usted la va a escuchar algunas veces esta noche. Porque qué importante es la unión, hermanos, en la vida cristiana. Qué importante son ser cristianos que unimos o unificamos y no que dividimos. Nadie más tenía la convicción, la fe necesaria, el valor que se ocupaba para unificar a Pablo, Saulo, como el nuevo en la fe, con los hermanos, quienes tenían miedo por el pasado que tenía Saulo. Bernabé fue el único que tuvo el valor para unir a Saulo con los demás apóstoles. Quiero que vean Lucas capítulo 11, por favor, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 14, dice, Estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle y le pedían señal del cielo. Más él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Más si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mi hermano, los fariseos acusaban a Jesús de hacer milagros en el nombre de Belzebú. Pero Jesús, siendo Dios y conociendo los pensamientos de ellos, les habló de la unidad y la división. Sabían que lo que ellos querían hacer en el momento era dividir, no querían unir. Muchas veces, hermanos, aunque podremos estar físicamente unidos, espiritualmente y emocionalmente podríamos estar divididos. Y no hay peor lugar donde vivir o pertenecer que donde hay un espíritu de división. Qué importante, hermanos. Dentro de este pasaje que acabamos de leer, Jesús les declara que no podemos ser neutrales con Dios. Jesús, al final del capítulo 11, en el versículo 23, dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué dice la Biblia? Desparrama. No podemos tomar la posición de ser neutral con Dios. Dice, o recoges conmigo o desparramas. Escúcheme, querido hermano. O nos unimos a la causa de Cristo, o estamos en contra de la causa de Cristo. No podemos tomar una posición neutral con Dios. No es válido que un cristiano se siente atrás y diga, no, por eso yo no me envuelvo. Porque al tomar esa postura, usted está dividiendo el cuerpo de Dios, porque en vez de unir y ayudar, está deteniendo la obra de Dios. Cada miembro de cada iglesia es sumamente importante. Escúcheme, querido hermano y hermano. ¿Cómo usted entró a la iglesia esta noche? ¿Con qué espíritu afectó el servicio de esta noche? Yo no lo puedo ver, ni puedo tocarlo, ni palparlo, ni puedo ilustrárselo. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo es el que nos trajo a nosotros esta noche aquí? Él sabe exactamente el afecto que ha tenido ya, desde el principio del servicio, el espíritu que usted y yo introducimos a esta reunión. Dios conoce nuestros corazones. Oh, a nosotros nos podemos engañar todo lo que queramos. Pero Dios sabe exactamente cómo llegamos a la iglesia esta noche. Solo hay una manera de hacer la obra de Dios. Y eso es gobernados por el Espíritu de unidad. Jesús le dijo a los discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. Cristo les enseñó la cosa más profunda al cristiano. No puedes hacer la obra de Dios separados de mí. Tenemos que unirnos a Él. Es más, dice Dios, yo soy el pámpano, vosotros, pero yo soy la vida, vosotros los pámpanos. Tienen que permanecer en mí. Si van a ser fructíferos, si van a ser usados por mí, tienen que mantenerse ligados a mí. Tienen que estar unidos conmigo. He aquí el problema, hermanos, de muchos hogares cristianos. Que cada quien por sí mismo. No hay un espíritu unificador. Aquello que nos gobierna y nos ayuda a estar en comunión los unos con los otros. Vivimos juntos bajo el mismo techo, pero pareciera que somos extraños. Iglesias sufren del mismo problema. Las congregaciones no han entendido la importancia de venir a la casa de Dios en el nombre de Dios. Para oír de Dios Para alabar a Dios Para exaltar a Dios Muchos vienen a la iglesia quizás por tradición Quizás por cumplir Quizás porque es un deber Y peor, muchos ni siquiera quieren estar aquí Vinieron obligados Vinieron esforzados que quizás preferían quedarse en casa dormidos Ese espíritu que usted carga Ya ha afectado la reunión de esta noche El problema es que el Espíritu Santo de Dios Quien nos anhela celosamente Lo sabe Y lo presiente Y por esto no vemos a Dios Poder obrar lo que Él quisiera obrar Cuando nos congregamos en su nombre Si nos fijamos bien, hermanos En la iglesia primitiva Que por abajo de la superficie De lo que está sucediendo El vínculo de un mismo espíritu Los gobernaba Era lo que impulsaba a estos cristianos A dar A entregarse sin reservas A servir A creer A desear Y a actuar Como vemos que actuaron Llenos del Espíritu Santo Eso es lo que hacía La iglesia Nueva Testamentaria Tan fuerte Y tan poderosa No, no tenían Los medios de comunicación Que nosotros tenemos No tenían Las El dinero Que nosotros quizás tenemos No tenían Este Los recursos Que nosotros tenemos Vaya Pero lo que ellos tenían Son lo que muchas iglesias Codician Y solo pueden soñar Por tener Y ese es el poder De una unión Mucha gente Ni se habla en la iglesia Y son hermanos En la fe Somos una familia Por eso leí Efesios capítulo 4 Donde dice Ahí una fe Un bautismo Un señor Se nos ha olvidado Hermanos Que somos una familia En el señor No podemos Una casa dividida Mantenerse parada Y cuando permitimos Que el espíritu de edición Se meta a la iglesia A través de mi A través de mi corazón Que yo introduzco La división Le dije Que la unidad No es ninguna Colón Ningún spray de perfume No es un sitio Es algo que nosotros Producimos A nuestro alrededor También la división No es un lugar No es un perfume No es un sitio Es lo que nosotros Traemos a la mesa Que causa división Podría estar la cena Muy bien preparada El pavo Brillando De color oro Y todos los Platos del lado Bien servidos El olor Podría ser algo Muy rico Y saboroso Alguien pudo haber Laborado todo el día Para preparar Una cena completa Muy deliciosa Y aunque todos Estemos sentados En la mesa Solo se ocupa Uno Una persona En esa familia Que cause la ruina De toda la cena Pues de la misma forma Solo se toma Un cristiano Que tenga Un espíritu Divisivo Que traiga Una bronca Con alguien más Pues para que Entendamos La gramática Bíblica Como anda usted Esta noche Con quien no puede Verse Con quien no puede Sentarse A quien trata De evitar Saludar A quien trata De evitar Tan solo Mirarlos Busca al otro lado Querido hermano Cuando vamos A entender La importancia De la doctrina De la unidad En 1 Corintios Capítulo 12 Por favor 1 Corintios Capítulo 12 Dice el versículo 12 Por favor Porque así como El cuerpo es uno Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros Del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también Cristo Porque por uno Un solo espíritu Fuimos todos Bautizados en un cuerpo Sean judíos O griegos Sean esclavos O libres Y a todos Se nos dio A beber De un mismo espíritu Además El cuerpo No es un solo Miembro Sino muchos Si dijera el pie Porque no soy mano No soy del cuerpo Por eso no será del cuerpo Si dijera la oreja Porque no soy ojo No soy del cuerpo Por eso no será del cuerpo Si todo el cuerpo Fuese ojo Donde estaría el oído Y si todo el Fuese oído Donde estaría el olfato Mas ahora Dios Ha colocado los miembros Cada uno de ellos En el cuerpo Como el quiso Porque si todos Fueran un solo miembro Donde estaría el cuerpo Pero ahora son muchos Los miembros Pero el cuerpo Es que hermanos Y ni el ojo Puede decir a la mano No te necesito Ni tampoco la cabeza Los pies No tengo necesidad De vosotros Antes bien Los miembros del cuerpo Que parecen más débiles Son los más que Todos son importantes Escúcheme Nadie en aquí Puede despedir A alguien más Como no importante Nadie en aquí Es más importante Que alguien más Nadie en aquí Puede menospreciar A un parte De la iglesia A un miembro De la iglesia Diciendo Ah tú Quién eres Cállate No Porque entonces Esa persona No ha llegado A entender La importancia Vital Del cuerpo A ver hermano Usted que tiene ese espíritu Ofrezcame su dedo Pequeñito A ver hermano Córtese su oreja Demelo Si no es importante Para usted Si las cosas De menos significancia En nuestro cuerpo No importan Y los puede menospreciar E ignorar Entonces Córtese Demelo Córtese la nariz Quizás pierda peso ¿Verdad? A ver Córtese algo de usted Que usted menosprece Y dice Ah y eso ¿Qué? ¿Para qué es? El problema es Que cargamos El mismo espíritu A la iglesia Pensamos Porque alguien No viste como yo Alguien no camina Como yo Alguien no vive En la vecindad Que yo vivo En una casa Como yo vivo Que no va A tal lugar Como yo voy Que me visto Como ellos Que ellos se visten Como yo Queremos menospreciar A los demás Y causamos división Aún entre la iglesia Por cosas vanidosas Esto no debe ser así Dentro del cuerpo De Cristo Mi hermano Porque alguien No se parece a usted Como usted No quiere decir Que no es parte Del cuerpo de Cristo Porque alguien No es tan inteligente Como usted Que no ha tenido Los estudios Que usted tiene Que no tiene La elocuencia De la gramática Como usted la tiene No quiere decir Que usted Es más importante Que esa persona Porque alguien Llega en una Cancarchita A la iglesia Porque alguien Llega en un autobús A la iglesia Y no llegan Con el carro Del año Que usted carga No quiere decir Que ellos son Menos que usted Después Habla sobre Lo que les ayudará A mantener Y ejercer Esa unidad Primero les habla De la importancia De la unidad Y luego les da La receta De la unidad ¿Sabe cuál era? Capítulo 13 De 1 Corintios El amor Dicen en el capítulo 13 Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal Que resuena O símbolo Que retiñe Y si tuviese profecía Entendiese todos los misterios De toda ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera Que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve Está hablando el énfasis La importancia del amor El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es actancioso No se embanece No hace nada individuo No busca lo suyo No se irrita No guarda rincón No se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Todo lo sufre Eso quiere decir que se aguanta Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser Pero las profecías Pero las profecías se acabarán Y cesarán las lenguas Y la ciencia acabará Y termina hermanos En el capítulo 13 Versículo 13 Y ahora permanece la fe Y la esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos Es que El amor Y continúa en el capítulo 14 Versículo 1 Diciendo simplemente Seguid el amor Seguid el amor Quizás entonces Podremos tener unidad Ya que el amor Cubrirá multitud de pecados Es el amor Un unificador Al cuerpo de Cristo Santiago capítulo 5 Por favor Santiago capítulo 5 Santiago capítulo 5 Seguido Oigo al pastor Wilkerson decir Que una de las cosas Que la gente Que nos visita A nuestra iglesia Debería de sentir Es el amor de Dios Es un vehículo Que Dios usa Para atraer gente A la iglesia Dice Santiago capítulo 5 Versículo 19 Hermanos Si alguno entre vosotros Se ha extraviado De la verdad Y alguno le hace volver Sepa que el que haga Volver al pecador Del error de su camino Salvará de muerte Un alma Y cubrirá Multitud de que De pecados Está hablando De hacer volver A alguien a los pies De Cristo Sabe lo único Que nos ayuda A hacer eso Es el amor Es el amor Sabe lo que ayuda A regresar El corazón De un hijo rebelde El amor Sabe lo que hace Restaurar un matrimonio El amor Una de las frutos Una de las frutos De la carne Es la división Contrario al amor En Gálatas 5 Por favor Gálatas 5 Por favor Gálatas 5 Por favor Me están siguiendo Querido hermano Dice Gálatas Capítulo 5 Versículo 16 Digo pues Andad en el espíritu Y no satisfagáis Los deseos de la carne Porque el deseo De la carne Es contra el espíritu Y el espíritu Es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisieras Pero si sois guiados Por el espíritu No estáis bajo la ley Y manifiestas Son las obras De la carne Que son adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Todas las cuales Dividen By the way Como dice en inglés Todas estas dividen Enimistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A estas Acerca a las cuales Os amonesto Como ya los he dicho antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios La carnalidad De un cristiano Le lleva a ser divisivo Le lleva a introducir Contienda Disensiones En su hogar En su vida Y hasta en la iglesia Es una manifestación De un cristiano Carnal Controlado Por el espíritu De división Quiero que vean Tercero de Juan Por favor Tercero de Juan Tercero de Juan Aquí conocemos Al personaje Diótrefes Tercero de Juan Capítulo El que usted guste El versículo 9 Yo he escrito A la iglesia Pero Diótrefes Al cual le gusta Tener el primer lugar Entre ellos No nos recibe No nos recibe Esas palabras No nos recibe Está hablando De la bienvenida Está hablando De hacerle sentir En casa No le recibe Usted es una de las personas Que no le gusta Recibir ciertas personas Quisiera que a ciertas personas Ni llegaran a la iglesia Por esta causa Si yo fuera Recordaré Las obras Que hace Parloteando Con palabras malignas Contra nosotros Y no contento Con estas cosas No recibe A los hermanos Y a los que quieren Recibirlos Que dice Se los prohí Y los expulsa De la iglesia Amado No imitéis Lo malo Sino lo bueno El que hace lo bueno Es de Dios Pero el que hace lo malo No ha visto a Dios Todos dan testimonio De Demetrio Y a una de la verdad misma Y también nosotros Damos testimonio Y vosotros sabéis Que nuestro testimonio Es verdadero De otra vez Era uno Que dividía Que expulsaba Bernabé Era uno Que trajo a Saulo A los apóstoles Los unió Los introdujo Pedro este es Pablo El que te va a quitar Ejale No quería nadie En reconocerlo Por eso Pablo En sus cartas Tiene que comenzar Apóstol El llamado Por Jesucristo Reafirmando Y otra vez Que él también Era apóstol ¿Por qué será? ¿Será que sus compañeros Y colegas No querían Darle el crédito Que él tenía? ¿Será que había Un espíritu De que tú no eres Un diácono Como yo? Tú no eres Un asistente De pastor Como yo soy Asistente de pastor Tú no eres Pastor Como yo soy Pastor ¿Será que había Un espíritu Del enemigo Que prevalecía? No por nada Que en el libro De Corintios Pablo tiene que Amonestar la iglesia Carnal Y les dice Que ustedes Tienen divisiones Que yo soy De Apolos De Pablo Y yo de Cristo Como cristianos Debemos de entender Que somos llamados Por Dios A ser solicitos En guardar El vínculo De la unidad Es un mandato Al pueblo de Dios Es un mandato Lo leímos Al principio Efesios 4 Del 1 a 16 A propósito Para no tener que leerlo Ahorita todo de nuevo Si es verdad De vez en cuando Habrá males entendidos Desacuerdos De vez en cuando Nos vamos a ofender Porque somos carnales Y somos personas Imperfectas Luchando cada día Por ser más espirituales ¿Cuántos podrían decir Amén a eso? El diablo sabe Eso también Y va a usar Estas circunstancias Para causar División Entre los hermanos Él es un experto En causar división Entre los hermanos Él es el acusador De los hermanos Su trabajo es Hacerle a usted sentir Que no es un buen cristiano Y que difícil es Cuando nosotros Participamos con el diablo Y hacemos sentir A un cristiano Que no es un buen cristiano ¿Cómo pastor? Bueno no le voy a extender Mi mano Y darle la bienvenida ¿Cómo pastor? No lo voy a saludar Porque hay fuchi Ese no es como yo Oye está bien callado Esta noche No sé si son las luces Nuevas que nos candilan No sé El Señor Jesús Nos enseña Que esto es una Bienaventuranza El ser un Unificador En Mateo 5.5 La Biblia dice Bienaventurados Los pacificadores Los que promueven La paz Los que ambientan Y fomentan La paz Usted es alguien Que fomenta la paz Que quiere la paz Entre los hermanos Usted es uno que dice Órale Véntete Órale Tú no te dejes Ve dile a su cara No te dejes Viste como te escribió Contéstale para atrás Usted es uno de esos O usted es uno de esos No, no, no No hay que darle lugar Al diablo Esa es la diferencia Y Cristo dice Que es una Bienaventuranza Es más Es una advertencia De las escrituras Que nos guardemos De personas Con un espíritu divisivo Se lo compruebo En Romanos 16 17 Dice la Biblia Y yo ruego hermanos Que vigiléis A los que causan División Y tropiezos Fíjense Romanos 16 Por favor Quiero asegurarme Que tengo bien Romanos 16 Romanos 16 Y sirve que Para que vean Que si está ahí ¿Verdad? Romanos 16 Versículo 17 Dice así Marfuz Ruego hermanos Que os fijéis Perdón En los que causan Divisiones Y tropiezos En contra de la doctrina Que vosotros habéis Aprendido Y que os apartéis De ellos Que os apartéis Quiero que brinquen A 1 Corintios Por favor 1 Corintios Por favor Capítulo 1 1 Corintios Capítulo 1 Versículo 10 Dice así La palabra de Dios Os ruego pues hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis Todos una misma cosa Y que no haya Entre vosotros Divisiones Sino que estéis Perfectamente unidos En un mismo mente Y un mismo parecer Porque he sido Informado acerca De vosotros Hermanos míos Por los de Chloe Que hay entre vosotros Contiendas Quiero decir Que cada uno De vosotros Dice yo soy De Pablo Y yo de Apolos Y yo de Cefas Y yo de Cristo Hermanos La iglesia Carnal Noten en 1 Corintios 3 3 Dice porque Aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros Celos Contiendas Y disensiones No sois carnales Y andáis como hombres Es una manifestación De una carnalidad Para la iglesia Es una mala reputación Y un mal testimonio 1 Corintios 11 Por favor Capítulo 11 Versículo 18 Dice la Biblia así Pues en primer lugar Dice Pablo Cuando os reunís Como iglesia Oigo que hay entre vosotros Divisiones Y en parte lo creo Porque es preciso Que entre vosotros Haya disensiones Para que se hagan Manifiestas entre vosotros Los que son aprobados Hermanos que vergüenza es La iglesia Que anda en broncas De división Yo doy gracias a Dios Hermanos Que ese espíritu No prevalece aquí Y por eso tengo La confianza De enseñar esta escritura Y dije a propósito Que ese espíritu No prevalece aquí Pero eso no quiere decir Que quizás habrá Un hermano O una hermana Que si tienen La bronca de la división Que son pleitistas Y les gustan las broncas Les gusta siempre Chile con los tacos Usted es una de esas personas Que no se derme a gusto A menos que está temblando Su labio Por la broncota Que se echó Con aquí hermano Y le hierve la sangre Y Usted es una de esas personas Que muerde todo el jalapeño De un solo Para calmarle El demonio Que quiere salir de usted Hay tres elementos Que causan un espíritu De división Y nos detienen De ser cristianos Unificadores Como Bernabé Número uno Es el miedo Dice la vida Que esta gente Tenía miedo de Pablo Tenían miedo Abraham Tenía miedo De morirse de hambre Y se fue a Egipto Y ahí por el miedo De que Sara Era su esposa Le dijo que mintiera Y que era su hermana Y las broncas Y problemas Que vinieron Por causa del miedo Pura división Adán y Eva Se escondieron de Dios Por tener miedo Se dividieron de Dios El miedo Es causante De la división El miedo De ser lastimados Por otros El miedo De perder No queremos Darle la gana Gane a alguien más No queremos perder La admiración El control La autoridad Un puesto Esos temores No son piadosos Esos miedos Que vienen A nuestra vida Son los que causan División En 2 Timoteo 1.7 Dice la Biblia Que Dios no nos ha dado Un espíritu De que Cobardía Sino de poder Y de amor Y de dominio propio Número 2 La carnalidad Esta es otra cosa Que provoca La división Cuando somos carnales Como es que un cristiano Llega a ser carnal Bueno un cristiano Llega a ser carnal Cuando no se alimenta De lo espiritual Cuando solo vive De la dieta Del ahí se va Cuando no lee Su Biblia Cuando no ora Cuando no camina Con Dios Cuando escucha Música mundana Cuando anda Con gente Que dice Malas palabras Cuando anda Viendo cosas Perversas Mi hermano Eso Todo eso Produce Un cristiano Carnal Como cristianos No debemos De ser dados A la carnalidad Romanos 8 Por favor Romanos 8 Por favor Rápidamente Romanos 8 Por favor Versículo 6 Al 7 Dice así Porque el ocuparse De la carne Es muerte Pero el ocuparse De la carne Es vida y paz Por cuanto los Disignos de la carne Son enemistad Contra Dios Porque no se sujetan A la ley de Dios Ni tampoco pueden No te Se acuerda Que leímos De que Cristo dijo El que no desparrama El que no Recoge conmigo Desparrama Mi hermano Cuando nosotros Somos carnales Estamos yendo En contra La obra de Dios Sabe Quien es el enemigo Número uno De la iglesia local No es el diablo No es La Casa Blanca No es el mundano No es Hollywood Ese cristiano Carnal Ese es el que detiene Más la obra De Dios La carnalidad Es algo que debemos De pelear Y luchar De superar Dios desea Que seamos maduros En el Espirituales Porque solo a través Del Espíritu Santo De Dios Es que podemos gozar Del vínculo perfecto De la paz Y la bendición De Dios Salmo 133 Lo conocemos No vamos a ir por tiempo Pero dice Dios Que ahí donde hay unidad Ahí Dios envía Bendición Y vida eterna Número tres Y último La soberbia La soberbia Es un causante De la división En Romanos 12 16 Dice la Biblia Unánimes Entre vosotros No altivos Sino asociados Con los humildes No seáis sabios En nuestra propia opinión No paguéis a nadie En mal por mal Procurad lo bueno Delante de todos los hombres Si es posible En cuanto depende de vosotros Estad en paz Con todos los hombres No os vengáis Vosotros mismos Amados míos Sino dejad lugar A la ira de Dios Porque escrito está A mí es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Así que si tu enemigo Tuviera hambre Dale de comer Si tuviera sed Dale de beber Pues haciendo esto Ascuas de fuego Amontonará sobre su cabeza No seas vencido Por el mal Sino vence con el bien El mal Mi hermano Se toma una gran humildad Para ser un cristiano Espiritual Cuando podemos Darle un bien A alguien que sabemos Que nos odia Y no nos puede Ni aguantar ver Pero le somos De bendición Y los podemos saludar Y hasta darle un abrazo ¿Por qué no? Aunque quizás Con ganas tiene De meternos El cuchillo Por atrás Pero dice la vida Que ascuas de fuego Pone su cabeza No lo sabe aguantar No lo sabe Se va El saludo ¿Viste? Es como me sonrió ¡Uy! ¡Qué bárbaro! Me sonrió Ese ingrata ¿Quién se cree? Y ni siquiera Le hicimos nada Simplemente hicimos Buenas noches En 1 Corintios Capítulo 3 Versículo 21 al 23 Hermanos La iglesia de Corintios Tenía problemas De divisiones A causa de la división Que existía Por el orgullo La soberbia Y voy a terminar Con esto Dijeron Yo de Apolos Yo de Pablo Yo de Cefas Yo de Cristo Nadie es nadie Dijo Pablo Todos somos igual El orgullo De querer dejar Al otro ganar O tener la razón Causa mucha división Hermano Como cristianos No debería De importarnos Quien gana Que quien tiene La última palabra Como cristianos No debería De preocuparnos Tanto Quien tiene El primer lugar Diótrefes Quería el primer lugar Si Dios Ha de ser Lo que el quiere hacer En esta Su iglesia amada Vamos a tener Que ser Como Bernabé Que no le importaba Quien era reconocido Quien sobresalía Sino que la causa De Cristo avanzara Y su nombre Fuera exaltado Nadie es mejor Que nadie Por eso Dios Clarifico Y dijo Que ha llamado A los A los A los simple De este mundo Ha llamado A los menospreciados De este mundo A los vil A los que no sirve Para humillar Para engrandecer Su nombre Para ser usado Porque Dios No tiene lugar Para gente Soberbia Gente orgullosa Dentro de su obra Todos somos iguales A los pies de Jesús Por más que nos esforzamos De ser mejor Que los otros Vestirnos mejor Que los demás Ser como Más que los demás Mi hermano No importa Cómo se Se tape usted Cómo se Cobige usted Cómo se Disfrase usted Sigue siendo Un pecador Salvo por gracia No podemos Descartar Ni despreciar Y ni mucho menos Abandonar A ningún miembro De la iglesia Amada de Cristo Estas son virtudes Espirituales Las que Dios Bendice Cuando tenemos Un espíritu De verdad Ve Un espíritu De unificador Señor bendice La enseñanza De tu palabra